Mi nombre es Anaelcio Oviedo de la organización FAMILUGO. Este apoyo que brinda hoy el gobierno departamental en la Cámara, ¿qué le significa? Significa el superapoyo más grande que hemos podido tener en cabeza de nuestra gobernación. Lo que queríamos, a ver, les voy a explicar un poquito, lo que quería FAMILUGO era primero mostrar el trabajo a las instituciones y no ponernos a hacer estas organizaciones de Totuma, que la verdad no nos ha gustado, siempre nos motivó el emprendimiento realmente llegar a crear una microempresa, una empresa como lo que hoy en día ya se está recreando. Entonces lo que queríamos era que la institución, la gobernación se diera cuenta a través de nuestro trabajo que nosotros queríamos hacer las cosas, pero era emprender haciendo. Entonces para nosotros es una bendición muy grande porque ya logramos que la gobernación nos mirara ya como empresarios. Y entonces ahorita le debemos mucho, Dios me los bendiga y estoy muy agradecida con mi gobernación, la queremos mucho y esperamos porque vamos a hacer agroturismo rural también en cinco de las fincas que vamos a adaptar y esperamos tener la presencia de nuestra gobernación allá. Estamos construyendo nuestras primeras instalaciones en una de las fincas precisamente para poder mostrar todo el trabajo desde el cultivo, la cosecha, la poscosecha de nuestro café hasta su último terminado que es el tema de tostión y ya va a sus mesas. Es un café especial y estamos manejando variedades exóticas.